Me perdí bajo tus finas cejas enarcadas y encontré la paz en la poesía de tus miradas Refulje en tus ojos llenos de brillo andaluz, me deleitan con su amor, su ternura, fuego y luz Maravilloso encuentro que te agraden las estrellas y es irónico porque yo pienso que tú eres una de ellas Eres tan bella por fuera y por dentro, al hablar de lo maravilloso tú estás en el centro Tienso que la luna alumbra solo por envidia, pa' ver si puede mantenerse al borde de tu línea Está perdida, a ti ninguna se compara, tú te robas mirada sin decir una palabra Que sencillez se le nota por la piel, una mezcla perfecta que Dios puso sobre usted Sé que en un regalo lo que importa es la intención, por esta no hay peluches pero estás en mi canción Escucha, la canción que está sonando, son los latidos de un poeta enamorado Un buen regalo para gran adoración, no estás en mi vida pero estás en mi canción Escucha, la canción que está sonando, son los latidos de un poeta enamorado Un buen regalo para gran adoración, no estás en mi vida pero estás en mi canción No te daré rosas de muchos colores Sé que prefieres las azules y esas son mejores Sobre tu espalda fina y reluciente Se reflejan tus cabellos de sensualidad ardiente Pudiera interpretar que tú eres más tipo oriental Y es que tus nombres son extraños pero hermosos la verdad La brisa que te abriga y corre por los naranjales Siente en tu cantar sus leves trovas pasionales Nadie ha habido que supere tu magia divina Y menos cuando contemplas el sol que te declina Dime lo que lees y te diré lo que imagina Mi mente cuando expresas lo que quieres en tu vida Conozco poco de tu historia pero entiendo Lo mucho que has sufrido por amores pasajeros No haré la lucha por tu amor porque comprendo Que no decides lo que siente el corazón por dentro Que tal si conectas los audífonos por mi Y escuchas varias cosas que te tengo que decir Primero déjame aclararte que no te mentí Y espero que te guste esta canción que te escribí Escucha la canción que está sonando Son los latidos de un poeta enamorado Un buen regalo para gran adoración No estás en mi vida pero estás en mi canción Y escucha la canción que está sonando Son los latidos de un poeta enamorado Un buen regalo para gran adoración No estás en mi vida pero estás en mi canción No estás en mi vida pero 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 Gracias por ver el video